Lo que fue nuestro viaje a Bariloche 2015, disfrutando con todo el equipo de Preti Viajes, la verdad que nos tocó con un clima excepcional. Disfrutamos de una nevada con nieve en polvo, que es la mejor para hacer tomas tanto fotográficas como para la gente que va a realizar deportes de nieve. En este caso vamos a escuchar el testimonio de un taxista que amablemente habló con nosotros y nos contaba lo siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos ya casi un mes. Para el 20 de junio tendríamos que haber abierto las temporadas. Y bueno, se atrasó pero se va a prolongar. Porque hay gente que, yo supongo que debe ser la que estaba mirando la Copa América. Ah, por eso no ganía la nieve. Por eso Diosito nos ayudó y nos esperó un poquito más. Ah, claro. ¿Ustedes son turistas? Somos de Córdoba. Sí, no, estaba esperando que nieve y que vengan la gente de Córdoba, Brasil, de todos lados vienen. ¿Hoy podemos decir que se inaugura oficialmente la temporada de nieve? En realidad se inauguró hace ya una semana, pero digamos que hoy es un día espectacular para ustedes, ¿no? Claro. Nosotros estamos acostumbrados ya a esto. ¿Esta nevada fuerte es común en invierno acá? En invierno es común, pero se atrasó muchísimo. Ya tendría que haber venido hace más o menos un mes. Un mes, claro. Y vos como trabajador del volante, ¿cómo ves la temporada? Hace una semana que la temporada ha empezado, digamos, a full. Y hay movimiento. Hay mucho movimiento. Es el parar y que te llaman y no da abasto. Está linda, realmente creo que empezó. Y ahora, por ejemplo, como está ahora el piso en la calle, ¿ustedes tienen gomas especiales para no patinar? Cubierta para nieve la pusimos ya el viernes pasado, porque el viernes a las 23 horas a la noche el nevado. Estábamos, sí. Como hoy, como hoy. Pero se fue por la temperatura, no se mantuvo. La verdad que es muy lindo. Bueno, muchas gracias, amigo. No, un poco.